Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo pedir. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi, sin ti, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi. Prefiero morir, a no estar yo en tu castigo, no puedo vivir de mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.